¿Qué le sucedió? No se puede sentir su ki ni su presencia Es como si no estuviera en este mundo ¿Acaso ya se murió y se volvió un fantasma? Magnito, lanzaste a mi hermano muy alto Ahora verás ¡Lluvia de calamidad! Miles de golpes fueron lanzados a Kuma Quien seguía en pie Mirando a Yoshimitsu, quien venía bajando del aire ¿Pero qué pasa? Ninguno de mis golpes le hace nada Es como si fuera transparente Es un fantasma, como lo dije Nada de eso, Danuska ¿No lo entiendes? Es como si no perteneciera a este mundo Este sujeto ya demostró ser alguien diferente Desde las anteriores batallas El señorito de Akuma Garzó con los aires a Danuska y Cristina Quienes cayeron al suelo muy lastimadas Pero solo con su ki sentí miles de golpes en mi cuerpo Yo no puedo moverme No solo fue un grito Fueron miles de golpes ¿Pero quién rayos eres? Soy un rey celestial de rango 8 Entrené muchos años para que un maldito mutante Venga a derrotarme Así destruye este continente Probarás mi máximo poder El semblante de Akuma Era muy frío y vacío El ultra instinto Estaba durando más de lo debido Ya que solo podía usarlo por segundos Aurora Boreal al 100% Eran miles de golpes Al triple de la velocidad de la luz Akuma iba deteniendo cada uno de ellos Cada golpe que detenía Generaba una explosión inmensa No puedo atravesarlo Deberé usar el secreto de mi reino ¿Pero con este sujeto? ¿Tendría que usar tal técnica milenaria? El cabello de Akuma iba regresando al normal poco a poco El tiempo se le acababa Entiéndelo Tú en mi dimensión No serías rival para mí Así seas un dios enviado a mis 18 universos Solo serías una basura Esta es mi despedida Golpe Suelzer Ken Akuma conectó un violento golpe en el roso de Yochimitsu El cual salió disparado cientos de metros Chocando contra una montaña Y haciendo lañicos ¡Aaah! Abuse del poder de mi dimensión ¡Aaah! Después de gritos devastadores Akuma cayó arrodillado al suelo Muy desgastado No podía mover ni un solo dedo Él sabía que solamente le aguardaba morir Mira Ha perdido todo ese enorme poder Ahora sí siento su ki Pero Yochimitsu salió disparado muy lejos No creo que mi hermano sufriera gran daño Ya que él porta un escudo invisible de nuestro reino Un armamento real muy poderoso Y era cierto Muy a lo lejos Yochimitsu se puso de pie Aquel armamento real de su reino Pudo salvarlo del terrible golpe de Akuma Aunque se sorprendió Es imposible Mi escudo tiene grietas ¿Cómo pudo hacerlo? Si ese golpe me hubiera dado de lleno Hubiera quedado muy mal Ese golpe fácilmente pudo destruir toda esta región Yochimitsu voló hasta donde estaba Akuma y los demás Las intenciones que tenía estaban claras Hermano Sabía que estás bien Pero acaba ya con ese sujeto Déjate de jugar Mira como estamos nosotras Hazlo amor mío Nadie debe saber lo que pasó este día No es necesario que me lo digan Lo haré polvo con un movimiento Pero porque sigue Que espíritu tan compativo tiene ese tipo Aún se quiere poner de pie Akuma estaba apuntando con el dedo de Yochimitsu Parecía que era lo último que podía hacer Nunca me he rendido A pesar de que tengo todo en mi contra ahora Hace rato Derroté al otro sujeto usando una mano Y tenía mis razones ¿Qué razones? ¿De qué estás hablando? Solo estás loco Ya no tienes ese poder de hace rato Ahora vas a morir Akuma increíblemente se puso de pie Con una mano levantada Estoy a punto de morir por el exceso de esfuerzo Pero al menos ¡Me lo llevaré conmigo! Ya no puedes hacer nada No tienes una pizca de poder Así que no seas un fafarrón Y baja ese brazo Acepta tu muerte Tú, miserable ¿Acaso no te sientes algo cansado? ¿Y tus amigas también? No ¿Qué significa esto? Yo le dije que sentía algo raro desde hace rato Y sentía como si mi poder Fuera sorbido poco a poco Ahora que lo mencionas Yo también me sentía algo extraña Como si me estuvieran chupando algo de mis fuerzas Así sea muy mínimo ¿Acaso estás usando algún tipo de poder que absorbe fuerzas? Si lo estás haciendo Déjame decirte que nos sirve para nada Quitarnos esa pequeña cantidad de energías No te hará de la victoria No solo es su energía Es la energía de toda esta región De todos los reyes celestiales que están aquí Ahora Si puedo bajar mi brazo Pero recibirán un regalo ¡No! ¿Aún tiene más sorpresas ese tipo? Es un fafarrón ¡Yoshimitsu! ¡Mátalo ya! ¡Destruyelo todo! ¡Esta es mi venganza, mi reina! ¡Henkidama! ¡Baja del cielo! Aparte del sol que había en aquel lugar Se podía ver otro brillo Que iba descendiendo poco a poco ¿Qué tanto estás haciendo, Yoshimitsu? ¿Pero qué? ¿Tú? ¿Quién eres? ¿Por qué te entrometes? ¡Henkidama! ¡Detente! ¡Sello de ocultación! Akuma detuvo el poder de la Genkidama Reteniéndola en el aire Sin que los demás se den cuenta Ya que solo habían visto un brillo extraño en el cielo Él estaba arrodillado Muy agotado ¿Quién es ese tipo? Tiene un poder similar al de mi hermano Mi nombre es Trasio Disípulo del Maestro Romano Uno de los cuatro protectores de la secta demoníaca Como pensé Un discípulo de los cuatro protectores Pero no tenemos enemistad entre nosotros Entre mi archipiélago Y la secta demoníaca Espero Que no te involucres en este asunto Yoshimitsu mostraba indiferencia contra Trasio Ya que lo consideraba su igual Hasta menos poderoso que él Fruta de la vida ¡Aperece! Trasio sacó una fruta de gran brillo Y poder Esta comenzó a rodear a Akuma Lo llenó de calor Y el dolor que él sentía Fue desapareciendo No importaba los huesos rotos Estos se fueron reparando poco a poco ¿Eh? He recuperado parte de mis fuerzas Pero aún no puedo pelear Esa fruta Sí que es mística Ese sujeto es un rey anciano de turbante dorado Pudo refinar esa fruta muy valiosa Miren Él lo ayudó No puede ser Volveré a invocar ese poder Joven guerrero ¿Por qué me estás ayudando? Aunque llegué tarde Y no pude salvar a tu amiga Que era ese espíritu Vi la escena En que te estaban torturando Tienes mucho coraje Y potencial No te rindas Continúa viviendo Solo así Podrás vengarla ¡Rayos! ¡Pero él está a favor de ese sujeto! Oye mujer Me gusta tu cabello Saleste ¿Qué te parece Si jugamos un rato Tú y yo solos? Pero ¿Qué estás diciendo? ¡Gran rey dorada! ¡Atrápalos! Formación de ki dorado Una gran formación de poder Se extendió Este Atrapó a Cristina Danuska y Yoshimitsu ¿Qué? ¿Estás buscando tu muerte? Poder Octavo rey celestial ¡Ja! Ambos reyes celestiales De rango 8 Empezaron Una dura batalla en el cielo Sus poderes Eran sorprendentes Superiores A las de un rango 9 Ambos Tenían un poder excepcional Es increíble Ambos tienen Todos tipos de habilidades salvajes Hasta el cielo Se volvió oscuro Por sus poderes Parecía que el guerrero Atraseo Evitaba que Yoshimitsu Se acercara al suelo Donde estaba Akuma Él mantenía a los tres En el aire Akuma Miraba a Cristina Danuska Y Yoshimitsu Algún día Nos volveremos a ver Y ese día Y ese día Los voy a matar Y pagarán el precio Del dolor que me causaron Este día Es hora de irme De este lugar Akuma Bajo sus poderes Al mínimo Para que Yoshimitsu No lo encontrara Así estuvo por una hora Corriendo Llegó a las fronteras De Barranco de la Calamidad Él Aún seguía sangrando Por algunos lados Ya me averlejé Bastante de ese lugar Aún no puedo creer Que Lady Queen Se haya ido Dicen que los hombres No lloran Pero eso es una Gran mentira Akuma Se recostó en el suelo Muy triste Cerca a un lago La tristeza que tenía Era demasiado inmensa Pero escuchó algo ¿Por qué diablos Estás llorando? Yo aún no he muerto ¿Qué? ¿Estás bromeando? Lady ¿Eres tú? ¿Eres tú amiga? Akuma rápidamente Se puso de pie Muy contento El gozo que tenía En su corazón Era inmenso Pero él No podía ver a Lady Queen Ni sentirla Ella no existía Lady Puedo escucharte ¿Pero por qué No puedo sentirte O verte? ¿Cómo puedes hablar? ¿Acaso es mi imaginación? Si no soy yo ¿Quién más puede hablarte tonto? ¿Realmente eres tú? ¿Estás dentro de mí? Si Ahora puedo verte Tu ahora es muy débil Y pareces un fantasma Ha sufrido daños graves Acuña Ingresó En el espacio espiritual De él mismo Corrió Y abrazó a Lady Queen Tonto ¿Qué te pasa? Suéltame Ya estuve en este estado Mucho antes Lady ¿Por qué no puedo sentir Nuestra conexión? Porque es una técnica especial Para cortarla Cuando me haya recuperado Por completo La conexión entre nosotros También se repondrá Pero por qué hiciste aquello Porque quería que sintieras furia A causa de mi muerte Y como resultado Activaras el cuarto rayo divino Y eso Fácilmente te hubiera ayudado A vencer a ese idiota Pero me equivoqué ¿Pero por qué lo dices? Porque ni siquiera estabas furioso Activa cuando tú lo necesitas ¿Quieres decir que no se activará Cuando yo lo desee? Así parece Solo se activa por cuenta propia Y lo confirmé Este día Parece que debes alcanzar Cierto nivel de fuerza Para hacerlo Porque si no Jamás te ayudará No deberías confiar En ese rayo divino Nunca he confiado En ese poder Para pelear Más bien Quería protegerlo Porque es un poder Que a veces no puedo controlar Y es muy desconocido Lo mejor Es que sigas subiendo tus fuerzas Para que aquel rayo Puede ayudarte En los peores momentos A pesar de que ese sujeto Me dio una fruta extraña No me he recuperado el 100% Refinaré algunas perlas medicinales Y me las comeré Akuma estuvo como dos horas Refinando perlas curativas Y se las comió Al cabo de unas horas Ya se había recuperado bastante Puedo sentir varios ki Que vienen a este lugar Se acercan muy rápido Yo puse una formación de ocultamiento Pero puedo sentir el ki De ellos cada vez más cerca Habían llegado cerca De dos reyes celestiales De rango 6 Así como otros De rango 4 Y varios de rango 2 Todos del archipiélago De inmortales Buscando a Akuma Jamás podré Contra tantos reyes celestiales No tengo de otra Dragón naciente Máxima velocidad Akuma salió volando rápidamente De aquel lugar Pero por más veloz que fuera Su dragón naciente Lo demás Lo seguía muy de cerca Lo estaban cazando Maldita sea Porque no puedo perderlos Son demasiados No podré ir con ellos Pero como pudieron encontrarme Idiota Ese sujeto de Shimizu Debe colocarte algún sello En tu cuerpo Por eso te están ubicando Ojos celestiales Quiero ver más allá De lo evidente Akuma pudo ver Que efectivamente Habían puesto una marca En su pierna Esa era la razón Por la cual Lo habían estaban encontrando Ese desgraciado Me puso una marca especial Entonces Yoshimitsu También es un rey anciano De trubante dorado Eran más de 50 cultivadores Del archipiélago de inmortales Que estaban siguiendo Akuma A una velocidad Igual que su dragón naciente Él sabía Que no tenía escapatoria Debemos hacer algo Son demasiados Debe de tener algo Para escapar No puede ser que muera En este lugar Yo Goku Akuma ¿Acaso aquí acaba esta aventura? No voy a morir Ojos celestiales Muéstrame alguna escapatoria Akuma empezó a revisar Todo aquel lugar Por donde estaba volando Para ver Si había algún tipo de escape Pero pudo ver algo Puedo ver una formación espiritual Muy poderosa Que está escondida Detrás de esa montaña No puedo saber bien su poder Pero es increíble Muy bien No creo que alguien De archipiélago Lo hubiera puesto Porque yo hubiera salido A atraparte Puedo ver más Con los ojos celestiales Hay un grupo de personas Dentro de aquel lugar Serán por lo menos 50 Y todos tienen ropa De color negro Es increíble Hay gente del máximo Rango de rey celestial Oye Ellos podrían ser Gente De la secta Del demonio caído Que estás buscando Parece que estoy salvado Por el momento Aunque estuve guardando esto Pero ya debo de usarlo La gente De la archipiélago Inmortales Rodeó a Kumba Este ya no tenía escapatoria Muchos reyes celestiales Lo miraban con desprecio Esta basura Ya está muerta Llevémosle don El príncipe Para que él lo torture Con esto haré Que la gente Dentro de esa formación Salga Las personas Que estaban dentro De la formación oculta Podían ver Lo que sucedía afuera Y solo Se quedaron observando Como ese sujeto Puede estar siendo perseguido Por tantos reyes celestiales ¿De quién se tratará? Tomen esto desgraciados El poder de mi dimensión ¡Henki-dama! ¡Destruyelos! Akuma Había tenido todo el tiempo La Genki-dama En el cielo Mientras volaba Esta vez El poder Bajó a una velocidad Increíble Esta cayó En el centro De todos La gente Del archipiélago De mortales ¿Qué rayos es eso? Es como si el cielo Se cayera ¡Qué extraña luz! Una explosión Cegadora Cubrió todo Aquel lugar Akuma Aprovechó este momento Para acercarse A la formación oculta Ustedes los que están adentro Solo ustedes Detenían a esa gente Por unos momentos Ellos son del archipiélago De mortales Y quieren matarme Pero son demasiados Y no puedo pelear Contra tantos ¿Cómo ese sujeto Puede vernos? Si solamente es un mocoso ¿Pero cómo puedo ver Nuestra formación De ocultamiento? Por favor En estos momentos El joven guerrero Llamado Tracio Discípulo del maestro romano Está peleando Contra el príncipe Yoshimitsu Y no he podido ayudarle Akuma Dijo todo aquello Para que la gente De adentro Lo ayudara ¿Tracio está peleando? ¡Abran la formación! Después de las palabras Del anciano Aquella formación De ocultamiento Fue quitada La genki dama Había creado Una gran explosión Pero solamente Había ganado Tiempo para que Akuma Hiciera aquello La gente de negro Volió Hacia los reyes celestiales Del archipiélago ¿Eh? Esas personas de negro Había una formación Oculta Ellos son la secta Del demonio caído La cara De muchos reyes celestiales De rango 4 y 6 Eran de espanto Ya que sintieron Que esa gente Tiene un ki Más elevado Que todos ellos Incluso Tienen varios reyes celestiales De rango 8 Y otros del 9 ¿Qué haremos? No me digas Que ellos son amigos De ese muchacho Somos de un archipiélago De inmortales Ese muchacho Es un criminal Que debemos capturar Quiero saber Si ustedes No intervendrán El ki De la persona de negro Se volvió muy helada Y con rostros De frialdad Ya saben Mátenlos a todos La persona de negros Atacaron de inmediato En un solo instante La mitad De los reyes celestiales De archipiélago Murieron Las técnicas Y poderes De la gente de negro Eran inescriptibles Y muy veloces No puedo creerlo Están matando Reyes celestiales De rango 6 Como si fueran Boscas Esa gente de negro Son demasiado fuertes Señor ¿Por qué nos estás atacando? Somos del archipiélago ¿Acaso tenemos Algún malentendido? Te estamos matando Por invadir nuestras tierras Fuego infernal Carbonizalos El anciano Lanzó una técnica La cual rodeó A 30 reyes celestiales De rango 5 y 6 El fuego Tenía el poder Del sol Esto redujo A cenizas A todos ellos En segundos Acabaron con los 50 reyes celestiales Como si se trataran De hormigas Ese anciano Es un rey celestial En el rango Más alto Solo está a un paso De ser emperador Del cielo Y tú jovencito Dijiste que el discípulo Tracio Estaba luchando Contra el príncipe En el archipiélago ¿Cómo puedes probarlo? Tengo una marca especial Que me puso ese Yoshimitsu Y era para encontrarme El joven Tracio Me vio luchando Ven aquí Marca especial El anciano Sacó la marca Del cuerpo de Akuma Y la tenía en su mano Y con solo un suplido Destruyó la marca Esta ubicación Ya ha sido expuesta Vaya a ser refugio Número 2 Apresúrese Inmediatamente Después de que Aquel anciano habló Todos se levantaron En el aire Y como un meteoro Se fueron de aquel lugar Tú también Vendrás conmigo Muchacho Formación dorada En que dorado Envolvió a Akuma En ese momento Y voló Junto con el anciano A una velocidad Que superaba Diez veces A su dragón naciente Luego de una hora Llegaron a otro bosque Donde todos Se escondieron Gran hermano Él dijo Que Tracio Estaba peleando ¿No deberíamos Ir a ver Que sucede? No hay necesidad No sabemos Si lo que dijo Es verdad Tracio Es el discípulo Directo de Romana Si no puede protegerse No es digno De seguir siendo Su discípulo ¿Qué? Dijo Romana Y no Romano Pero no era hombre Su maestro Ahora suena Como mujer ¿Quién eres tú? ¿Cómo sabías Que la formación De ocultamiento Estaba en ese lugar Y que nosotros Estábamos dentro de ella? Señor Me llamo Akuma Fui perseguido Por ellos Así que tropecé Accidentalmente Con este lugar Tengo una técnica Que me permite Ver a través De las formaciones Espirituales ¿Qué? ¿Te llamas Akuma? Todos en la escena Quedaron sorprendidos Al escuchar el nombre De Akuma Y también Algo extrañados ¿Eres quien derrotó A varios genios De enmonto neguroso Y obtuviste Las 6 mil marcas Inmortales? Sí señor Ese soy yo No me extraña He escuchado Que eres muy hábil Con tus técnicas Incluso Pudiste descifrar El pergamino De Lady Paloma ¿Por qué la gente Del archipiélago Te persigue? Me persiguen Porque destruí El cultivo Del segundo genio De ese lugar El poderoso Ander Es por eso señor ¿Qué? ¿Destruiste su cultivo? Todos quedaron sorprendidos Ya que sabían Que Quien era Ander Y conocían a su padre Quien era uno De los más importantes En aquel archipiélago Inmortales Igualmente Ustedes tres Vayan a ver Si es cierto Que Tracio Está luchando Sí señor Tres reyes celestiales De ranco 8 Fueron a ver Cómo estaba Tracio Pasaron unas horas Y ellos regresaron Y le dijeron al anciano Lo que habían visto Entonces es cierto Que este joven Acabó con Ander Y que Tracio Y Yoshimitsu Pelearon Pero nadie sabe Dónde está él Ellos no sabían Que más gente Del archipiélago Llegó a su anterior Escondite Junto con el Noveno inmortal Del archipiélago Y vieron a su gente Muerta Pero ellos No sabían Quienes lo hicieron No pensé Que serías tan valiente Muchacho Pero no crees Que eres parte De mi secta demoníaca Aún Aún no puedo Confiar en ti Pero no te mataré Pero tampoco Te puedo dejar Que te vayas Después de que Hagamos lo que Tenga que hacer Te dejaré ir Después El anciano Salió volando Junto con otros Nueve reyes celestiales Bueno Al menos podré ver Qué es lo que están planeando Parece que va a haber Algo divertido En este lugar Akuma Pasó los días Con ellos Incluso Le dieron de comer Y algunos guerreros Conversaban con él Se llevaban bien Con Akuma Incluso Hubo días En que Akuma Podía entrenar Con cultivadores Del rango 2 y 3 He podido enterarme Que esta secta Envió varios expertos A barranco de calamidad Incluso Que mi maestro Cafú Es el jefe De los cuatro protectores De esta secta Incluso Habían de Diez reyes celestiales Juramentados Que se decían Hermanos de capa dorada El jefe De todos ellos Lo llamaban Viejo Viejo Chansung El cual Estaba por entrar Al rango De rey emperador De los cielos Al parecer La gente Del archipelago De mortales Están en barranco De calamidad Infiltrados Y la gente De la secta demoníaca Le están teniendo Una trampa Al otro día De la secta demoníaca Empezó con su plan Ellos Se movieron Por el subterráneo De la tierra Llevándose a Kuma Los diez líderes De la capa dorada Crearon una formación Espiritual De apertura Ellos están creando Una gran barrera De apertura Están siguiendo El núcleo De barranco De calamidad La gente Que estaba reunida En la superficie De barranco De la calamidad No sabía Lo que estaba pasando Ellos estaban Esperando la aparición De los discípulos De los tres protectores ¿Qué está pasando? Miren en el cielo Alguien ha llegado Perdón por la espera Pero he llegado Soy Tracio Discípulo De la maestra romana Su maestra Es la romana Ella es como un demonio Que mata de noche Escuché Que asesinó A cientos de clanes enteros Bajo la luz De la luna llena Yo también he llegado Tracio ¿Cuánto tiempo Sin vernos? Otro joven Saltó en la escena También con un poder Del octavo rango De rey celestial Rivaldo ¿Cuánto tiempo Sin verte? Ya había sentido Tu presencia Desde hace rato Me alegra Verlos también Después de tanto tiempo Una voz más Sonó Esta era la de un joven De apariencia más adulta Era el discípulo De Lord Lizardo El joven Llamado Claudio Claudio Has llegado Parece que ya Nos hemos reunido Los tres En este lugar Miren Es el joven Claudio Se ve más rudo De aspecto físico Parece que su maestra Lo entrenó al máximo Entonces él es Claudio Debo saber la ubicación De su maestro Lizardo La gran batalla Entre ellos Está a punto de empezar Pero a pesar de todo Son muy amables Entre sí Amigos Rivaldo y Tracio Hemos venido aquí Por órdenes De nuestros maestros Para iniciar Nuestro combate ¿Empezaremos de una vez? Los tres Empezaron a subir Sus poderes Ellos sabían Que después de años Se podría saber Quien era el superior De ellos Entonces Empecemos abriendo El sello de apertura De este sitio Ya nos lo dijeron Nuestros maestros Los tres discípulos Colocaron formaciones Espirituales Muy poderosas Y empezaron a abrir Sello por sello Para abrir El núcleo De barranco De la calamidad Ahora entiendo todo Los diez líderes De capa dorada Pusieron esa formación Para que ellos La abrieran De esta forma Ellos quieren Lo que está oculto En este lugar Parece que ellos También saben A que han venido Todos ellos Quieren revelar Que hay en el núcleo De barranco De la calamidad Así es Es por eso Que todos ellos Están aquí Quieren revelar El secreto Unos Abriendo el sello Por el aire Y los otros Por el suelo Ya han podido abrir Tres de los cuatro sellos Solamente le falta uno Aunque apareció Un problema El cuarto sello No se podía abrir Los tres discípulos Estaban dando Lo mejor de ellos Para hacerlo Pero este No se abría ¿Qué pasa? ¿Por qué ustedes Diez no han podido Hacer lo que ellos Abran el cuarto sello? Los diez líderes De capa dorada Estaban sorprendidos Porque no podían Abrir el cuarto sello Señor ¿Debería permitir Que esta formación De apertura Se active en este momento? Todos miraron Por lo que dijo Akuma Y se quedaron muy sorprendidos Incluso Varios se molestaron Insolente Somos los diez líderes De la elite De la secta del demonio caído Nuestras formaciones espirituales Son las más poderosas Si haces algo Arruinarás todo esto Parece que este tipo Es un espía Del archipiélago de inmortales Por fin descubrió su plan No ¿Cómo él solo podría Descubrirse así Nada más? Puedo sentir Que tiene buenas intenciones La gente del archipiélago Están escondidos Esperando que los tres discípulos Abran esta formación Señor Yo no quiero problemas Pero siento que Si puedo ayudarlos En abrir el cuarto sello Cállate ¿Cómo una persona Como tú Podría ayudarnos en esto? ¿Asumirás esta responsabilidad Si todo falla? Miren la expresión De los tres discípulos Ellos lo están dando todo Y aún así No puedes romper El cuarto sello Si esto falla La gente Que está observando No solamente se burlarán De los tres discípulos Se burlarán De toda la secta Del demonio caído Todos tenían caras De sorpresa Por lo que decía Akuma Ya que esto era cierto Ya basta Veamos que puedes hacer El joven Akuma Lo demás Siga sus instrucciones Nadie se atrevió A dudar De lo que decía el anciano Formación espiritual Apertura del cuarto sello Los diez líderes Empezaron a alterar La formación espiritual De Akuma Koku Akuma Capítulo 75 Nos esperan A 76 La próxima semana Koku Akuma Prodicast Y te mando un fuerte abrazo En este bello día Saludos ¡Suscríbete al canal!